Con respecto a la eliminación, creo que lo más preocupante es cómo jugó el equipo. Eso es lo que vamos a tratar de mejorar. Yo creo que si analizamos bien el tipo de partido que jugamos, nada que ver a lo que habíamos jugado con San Lorenzo y en la primera parte, en la primera parte con Lanús el primer partido. Creo que eso es lo más preocupante que hay y seguramente eso lo estamos trabajando con los jugadores. Es decir, en lo táctico y tratar de recuperarlo anímicamente. El prestigio lo pierde el entrenador, lo pierde el entrenador. Ni los jugadores, ni la gente, ni el club, porque nosotros teníamos programado algo y lo que se programó para ese partido fue algo equivocado, porque si no hubiera sido un partido diferente. Yo asumo toda la responsabilidad porque fue pura y exclusivamente responsabilidad a mí. Haber elegido esos jugadores para ese partido, de la manera que jugamos, me hago cargo de lo que pasó. Sí que entiendo a los jugadores que la tristeza que tienen hoy, pero esto les sirve para madurar. Hay cosas que cuando te pasan tenés que madurar y crecer rápidamente. Y para estar en estos equipos grandes tenés que tener carácter. Tenés que tener carácter, tenés que tener determinación, tenés que demostrar permanentemente día a día lo que hacés. No solo de parte mía, sino de parte de los jugadores, de parte a nivel institucional. También hasta la gente tiene el compromiso de acompañarnos, de seguirnos. Y cuando no le gusta algo también se le aceptamos que proteste como protestó el otro día. Considero que todo lo que pasa lo analizo con mucha tranquilidad, con mucha sabiduría en este caso. Y cuando tomamos una resolución por alguna determinación, ya sea por algún jugador o por algo, tiene un motivo. Pero desde que soy entrenador siempre he tenido muchos códigos y nunca voy a revelar realmente lo que pasó. Siempre las decisiones que he tomado, las he tomado porque quiero lo mejor para el club y nunca me arrepiento de lo que hago. Y con respecto a lo de Miñano, está aprendiendo lo que es este ambiente. Cuando llegamos estaba toda la gente muy contenta, cuando salimos segundo, cuando clasificamos para la sudamericana. Pero esto le va a servir para que continúe a ser más profesional de lo que es. Porque el trabajo que está haciendo es impecable. Estoy muy contento con él y con Escudero, con toda la gente que trabaja conmigo. Son desafíos personales, vos tenés que demostrar permanentemente. En mi vida, tanto como jugador como entrenador, nadie me regaló nada. Al contrario, siempre tuve que demostrar y me parece que a la gente de River le he demostrado como jugador y le he demostrado como entrenador que tengo mucho coraje. Y creo que eso me sobra. Me gustan los desafíos, me gusta lo que hago, me encanta lo que hago. Eso que la gente sepa, porque me encanta lo que hago. Y esto seguramente lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo. Ya que me toca hacerlo acá o en otro lugar, pero es algo que lo voy a seguir haciendo. ¿Hablaste con Cabenagui para tentarlo a partir de enero? Cabenagui es muy amigo de Emiliano. Íntimos son. Son muy amigos. Eso te digo todo. Un saludo grande. Hasta luego.